Saludos fanáticos de youtube, soy el pingüido, eres de los latinos y eres titres hoy les tenemos algo especial, especial, mañana se estrena el segundo trailer de Lumbra Araña y así camino a casa, suscribanse al canal y dejen sus comentarios y suscribanse a nuestro canal canal para ver el trailer de mañana, Spiderman veremos y sabe como la esperanza a Venom no lo olviden, Spiderman si camino a casa, suscribanse, nos vemos, adiós